Gracias, señor presidente. Antes de comenzar, una cuestión. Señor Casado, y sabe que le tengo mucho respeto. Creo que el oficio de contar fallecidos es lamentable, pero es también peligroso. En la Comunidad de Madrid han muerto 11.500 mayores en las residencias, que son casi uno de cada cuatro. Quizá por eso Ayuso tiene que salir ahora con la ocurrencia de la cartilla. Antes de contar muertos, yo miraría antes lo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular. Con respecto al acuerdo del Consejo Europeo, creo que no digo nada sorprendente si afirmo que es un acuerdo que está muy por debajo de lo que España propuso en abril y muy por debajo de lo que el Parlamento Europeo propuso. Y no lo propusieron por capricho, lo propusieron porque era lo que se estimaba como necesario. No solo está por debajo en presupuestos, sino que está por debajo también en recortes. Es incomprensible que de este acuerdo salgan recortes en Imasdemasi, salgan recortes en Transición Ecológica y es absolutamente surrealista que salgan recortes en un programa de salud comunitario. Lo importante, sin embargo, no es tanto la cuestión de las cifras como la cuestión política. La Unión Europea, en realidad, tengo la sensación de que ha decidido seguir existiendo. Porque si no reaccionaba así, la Unión Europea dejaba de tener sentido como espacio político y económico compartido. Pero para seguir existiendo ha hecho un giro político, ya lo empezó con la política expansiva del Banco Central Europeo. Ha hecho un giro político que era exactamente contrario o que va en la dirección de lo que se supone que era imposible de hacer hace diez años. La historia, muy a menudo, es desagradecida. Y yo tengo muy poco tiempo, pero querría gastar seis segundos en reconocerle a toda la gente que desde el año 2008 combatió la mal llamada austeridad. Porque a toda esa gente se le dijo que eran tontos, que no sabían de economía, que no sabían lo que estaban haciendo, que eran unos irresponsables y que por ahí no se podía salir. Y cuando la Unión Europea decide que tiene que salir de su peor crisis, resulta que lo hace dándole la razón a tanta gente indignada que a lo mejor no sabrían de economía, pero tenían mucho que decir sobre cómo se ordenaban las cuentas de las casas y de los países. Yo no creo que este sea un plan Marshall, pero es verdad que emite deuda conjunta o similar, que recauda recursos propios, que es muy importante y que además por primera vez asume que es legítimo invertir en política social. No solo que es legítimo, sino que es extraordinariamente necesario. Yo no creo que sea la solución, no creo que sea ni siquiera la línea de llegada, pero es la línea de partida. Y en ese sentido es un acuerdo que supone una gran oportunidad. Es, si se me permite la expresión, citando a Lebeck, al escritor Lebeck, como una ampliación del campo de batalla, pero ahora viene la batalla. Y la batalla, en mi opinión, son dos. Una, que Europa no sea solo un reino de mercaderes y que el mercado único tenga gobierno político. Y dos, una batalla en España para que las condiciones no signifiquen más empobrecimiento y, sobre todo, para romper con la división continental del trabajo, que nos ha condenado desde hace mucho tiempo a ser una colonia de trabajo barato, de sangría y de ladrillo. Esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Y no hace falta recordar, creo que eso está en la mente de todo el mundo, recordar lo fácil que es desaprovechar una oportunidad así. Recordarán ustedes los fondos para la reconversión industrial. La inercia, el peso de los poderes acumulados puede hacer que una gran oportunidad se convierta en un desperdicio de recursos y en un desperdicio de ocasión histórica. De cómo se inviertan estos 140.000 millones dependerá el futuro de varias generaciones, pero también dependerá, incluso me atrevo a decir, que la viabilidad de España como país. ¿Por qué nuestra economía sufre tanto cuando algunos países recomiendan no viajar a España? ¿Por qué no estamos tomando medidas que todo el mundo sabe que se tendrían que tomar, pero que a lo mejor los gobiernos no se atreven a tomar porque no se puede frenar la temporada turística o la temporada hotelera? Pues fundamentalmente porque somos dependientes de muy pocos sectores, de escasa innovación, de bajo valor añadido, de bajos salarios y además de dependencia de un clima que no para de empeorar y que no parece que nos vaya a dar tregua. Por eso la elección que tenemos ante nosotros es si vamos a ser una colonia de gente precaria dedicada al monocultivo de la sangría y el ladrillo o vamos a ser un país soberano con un Estado emprendedor que lidera una política industrial propia, para una industria 4.0, para la industrialización en energías verdes y limpias, fabricar, por ejemplo, aerogeneradores para alta mar, que lidera el transporte eficiente y no contaminante, por ejemplo, reconvertir las plantas de Nissan para que hagan autobuses eléctricos o que lidera una política para tener una farmacéutica pública, con laboratorios, con investigación biotecnológica propia. Todo eso se puede hacer aquí. Tenemos los fondos, tenemos el consenso social mayoritario y tenemos la mayoría parlamentaria para hacerlo. Mejor dicho, la tienen ustedes, pero para eso hay que dejar de maltratarla, dejar de maltratarla en el día a día, en el trámite parlamentario y dejar de maltratarla también ensañándose o golpeando con los líderes de algunas de las formaciones a las que luego se les piden los votos para, me imagino, los presupuestos generales del Estado. Miren, la pandemia nos cogió débiles en pobreza y desigualdad, en falta de industria propia, en debilidad de los servicios públicos y aquí dijimos discursos históricos. El virus lo cambia todo, vamos a salir mejores. ¿Quiénes nos cuidaron en los momentos más difíciles? Nos cuidaron los profesionales de la sanidad pública y los trabajadores esenciales, a menudo en precario. Les hago una pregunta, ¿están mejor algunos de esos dos sectores? No están mejor ninguno de los dos. Los médicos están aquí mismo en Madrid, los médicos del MIR están en huelga y los trabajadores esenciales siguen en condiciones precarias, muy difíciles y teniendo miedo por si llegan o no llegan a final de mes. Eso significa que tenemos que demostrar que nosotros no dependemos del miedo. No puede ser que cuando vean el miedo, aquí hacemos discursos históricos, el virus lo cambia todo, lo vamos a cambiar todo y en cuanto se pasa el miedo volvemos a las andadas. Esta es una oportunidad histórica, pero exige decisión. Señoría, debe terminar, por favor. Gracias, señor presidente. Una frase. Acaba de anunciar Vox que presentará una moción de censura. El Gobierno pasará esa moción de censura. Y, sin embargo, el éxito del Gobierno, se lo he dicho varias veces, no depende de que pase esa moción de censura. Depende de que la gente de abajo deje de vivir con miedo. Muchas gracias. Muchas gracias.